La Mochi Panda La Mochi Panda Plastilina verde Bien, verde ¡Wow! ¡Un dinosaurio verde! ¡Plastilina azul! ¡Azul! 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 ¡Eh! ¡No vale! ¡Plastilina amarilla! ¡Amarillo! ¡Mira! ¡Tiburón amarillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dinosaurio amarillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Grande! ¡Grande! ¡Dino monstruo azul! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Alloween! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Globos! ¡Globos! ¡Globo naranja! ¡Globos! 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 ¿Pelota? ¡Ah! No pelota. ¡Eh! No verde, roja. No azul. Amarillo no. Rosa no. No, verde no. ¡Pelota roja! ¡Hola pelota! ¡Hola pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Globos! ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Clobos! ¡Globos! ¡Globo verde! ¡Hola, fantasma! ¡Conejo verde! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Conejo rojo! ¡Globo amarillo! ¡Toma, tomate! ¡Conejo amarillo! ¡Globo azul! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Conejo azul! ¡No, conejo azul! ¡No, conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Globo rosa! ¡Globo rosa! ¡Globo rosa! ¡Jeré! ¡Globo rosa! ¡Toma rosa! ¡Conejo rosa! ¡Sí! Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Los charcos Charco Tomate Oh, para Cucoo ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Charco grande! ¡Charco grande! ¡Oh! ¡Muy grande! ¡Charco grande! ¡Charco grande! ¡Marota! ¡Emma! ¡Vamos! ¡Tomate! ¡Cucú! 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 ¡No olvides hacer clic en suscribirse! ¡Cucú! 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 Me llamo cuadrados, tengo cuatro lados, son todos iguales y perfectos. ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo cuadrados, yo soy el mejor. Me llamo Triángulo, tengo tres lados, son muy naturales y muy originales. ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo Triángulo, yo soy el mejor. Soy muy perfecto, soy el más recto, soy el más firme y el más correcto. Soy muy agudo, el más fortudo, no voy a irme, soy destarudo. ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? ¡Cucú! 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 Soy un círculo. ¡Ah, no, 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 no! Porque soy curvo. ¡Dale un abrazo! ¡Bailemos juntos! Soy un cuadrado y yo un triángulo. Soy un cuadrado y yo un triángulo. Yo soy el círculo, juntos bailamos. Soy un cuadrado y yo un triángulo. Yo soy el círculo. ¡Juntos bailamos! Hoy es mi primer día, vamos a la escuela. Con mi tiburón y mi mochipanda nueva. Tengo muchos nervios, pero estoy feliz. Quiero aprender mucho y nos vamos a reír. Tendré muchos amigos y una profe nueva. Voy contenta y creo todos juntos a la escuela. No te vayas, por favor. Quédate conmigo, he perdido el tiburón. Hoy es mi primer día, ya estoy en la escuela. Feliz con mis amigos y una profesora nueva. ¡Gracias! 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 ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Otra vez! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Ojos, orejas, vaca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Y una vez más! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Ojos, orejas, vaca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Oh! 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 A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, una gorrita gruesa mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufanda blanca, una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha dado jarabe de cereza, una gorrita gruesa mi burro enferma está. A mi burro enferma está. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo, tomate al jugar, lo fue a visitar, todos temen mucho que lo vaya a tirar, la idea de Pelusín, atraerle es su fin, y al castillo salvar. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo, Cleo y sus galletas convencerán al pillo, para conducirle lejos del castillo, que saltó tan genial, y ahí volando va, a sus brazos ya. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo, tomate lo ve y corre hacia él, por mucho que lo intenta no lo puede coger, pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también. De estrellita ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? El elok marcó Nadie salió Hicoridicoridoc 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 León subió al reloj El reloj marcó Hicoridicoridoc 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 Colita, ¿dónde estás? Corita, ¿dónde estás? Hicoridicoridoc ¡Gracias! 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 Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado, el mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras. ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! Y del cielo caen verduras calará, y del cielo caen verduras calará, y del cielo caen verduras. ¡Gracias! 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 De suelo crecen muñecos, de suelo crecen muñecos, las hormigas son gigantes talara, las hormigas son gigantes talara, las hormigas son gigantes. ¡Vamos a contar mentiras! 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 Cuatro y cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis, y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, estas son las cuentas que he sacado yo. Llámense las tablas de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hurra! 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 Gracias.